Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia voy a leer mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia Hay un libro de versos en tus manos de luna y en el libro un poema que se deshoja en rosas tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay obra devoción infinita para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema yo cual viejo neurótico seguiré con mi tema y en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia y siempre cuando mueras crepúsculo de olvido y le haré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia